El régimen de Daniel Ortega presentó este jueves 1 de septiembre a los siete presos políticos que faltaban de un grupo de 27 que han permanecido en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote desde hace más de un año incomunicados, aislados y sometidos a torturas. Los presos políticos presentados son Violeta Granera, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, María Oviedo, defensora de derechos humanos, el periodista deportivo Miguel Mendoza, los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas, el joven opositor Yader Parajón y Alex Hernández de la UNAB. Al igual que las dos rondas anteriores, los medios de propaganda del régimen difundieron fotografías y videos de los reos de conciencia durante su participación en unas audiencias informativas, consideradas ilegales por abogados independientes. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Entre enero y junio de 2022, el Estado obtuvo ingresos tributarios por más de 58.200 millones de Córdobas, con lo que superó en 14.300 millones la meta programada para ese periodo, según datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del año. Mientras las empresas denuncian la existencia de un esquema diseñado para extorsionarlas por medio de la imposición de altas multas y el cobro de cuantiosas coimas para liberarlas de las multas que les fueron impuestas, el Ministerio de Hacienda defiende que la sobre-recaudación se debe a la consolidación de un sistema tributario justo y eficiente. Casi la mitad de lo recaudado, unos 28.500 millones de Córdobas, proviene del ingreso sobre la renta, 12.800 millones del impuesto al valor agregado importado y 5.600 del IVA interno. El impuesto a los combustibles generó ingresos por 3.500 millones. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El Ministerio de Gobernación eliminó a través de un acuerdo ministerial la personería jurídica de 100 asociaciones y fundaciones de la sociedad civil que trabajaban en su mayoría programas de desarrollo social y económico. Con esta decisión, el régimen ya acumula 1.781 personerías canceladas entre el 29 de noviembre de 2018 y el 1 de septiembre de 2022, mientras que en este año suma 1.707 organizaciones eliminadas. Entre los organismos cancelados están la Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá, Fundación Cristianismo Sin Fronteras, la Organización Centroamericana para el Desarrollo de la Democracia, Fundación para el Desarrollo Social Comunitario, Fundación Nicaragüense contra la Ceguera, Asociación para el Fomento y Reactivación de la Artesanía de Monimbó y Fundación Solidaridad Internacional con los Discapacitados de Guerra. Lea la lista completa de las ONGs canceladas en nuestro sitio Confidencial.digital. La madre de Monseñor Leonardo Urbina Rodríguez, el segundo religioso condenado por el régimen de Daniel Ortega en los últimos tres meses, pidió que le permitan verlo después de 49 días de encierro en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. María Eloisa Rodríguez, de 78 años, calificó como injusto lo que están haciendo con su hijo, párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro de Boaco. La familia denunció que el sistema de justicia le negó el derecho a la defensa, mientras lo condenaron por el supuesto delito de abuso sexual y lesiones psicológicas contra una menor de 14 años. Para Francisco Omar Gutiérrez, abogado de la familia, la historia de los Urbina Rodríguez refleja su desasosiego familiar y el caso muestra también la falta de garantías mínimas que hay en el proceso, en el cual la negativa a que tuviera un abogado privado fue tan solo una de las irregularidades. Cinco sacerdotes habrían salido al exilio debido a la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aseguró en sus redes sociales el abogado Yader Morazán. Según Morazán, los sacerdotes que salieron del país son Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández y Dani García, todos pertenecientes a la diócesis de Matagalpa, cuyo obispo Monseñor Álvarez se encuentra en arresto domiciliario. Según publicaciones en redes sociales, el diácono Carlos Mata, de Granada, también debió salir del país por amenazas de los fanáticos del régimen. En nuestro sitio web Confidencial.digital les recomendamos el trabajo El destino incumplido de las vacunas cubanas, con un análisis de por qué estas no han sido vendidas masivamente como esperaba el régimen de la isla. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.